Esta es la receta que te tengo preparada para el día de hoy, así que te invito a que te quedes a ver el video para que veas lo sencillo que se prepara y con bien poquitos ingredientes. Hola, hola chicas y chicos, y si están fuera de este canal, ¿qué hacen por allá? Vénganse a este canal donde estoy preparando deliciosas recetas, así de sencillitas como esta, solamente para ustedes con muchísimo cariño. Así que les dejo viendo este video, mientras tanto nos arrancamos con los ingredientes, vamos para allá. 2 milanesas de pollo partida en cubos, 1 cucharada sopera de mantequilla, cantidad suficiente de sal, cantidad suficiente de ajo en polvo sin sal, cantidad suficiente de pimienta negra en polvo, 1 taza medidora de zanahoria y 1 taza medidora de papa ya en pequeños cubos, media taza de chícharos frescos, cantidad suficiente de chiles en vinagre, 1 cucharadita cafetera aproximadamente de mostaza, pero este ingrediente si no te agrada lo puedes omitir, 1 tercio de taza de mayonesa, así como también vas a utilizar 1 tercio de taza de crema ácida. Y por último, cantidad suficiente de agua natural, esta agua la vamos a utilizar para cocinar todos nuestros vegetales o nuestras verduras, que por cierto, les he de mencionar que este paso yo ya lo tengo adelantado, ya tengo el agua hirviendo en la estufa. Como les acabo de mencionar, este paso ya lo tengo adelantado, ya el agua es hirviendo, a la cual yo le voy a agregar unos 2 gramos aproximadamente de sal. Ya que se los agregué, le agrego la papa, junto con la zanahoria. Lo voy a mezclar un poco para disolver la sal, y lo voy a dejar cocinando por unos 5 minutos aproximadamente. Pasados los 5 minutos, le voy a agregar los chícharos, y lo dejo cocinar por 5 minutos más, recuerda que los vegetales o las verduras deben de quedar al dente. Pasado ese tiempo, regreso. Pasado el tiempo de cocción, llevo el momento de apagarle, y vamos a retirar todos nuestros vegetales o nuestras verduras bien escurriditas, para que se puedan enfriar. Y ya que las tengo listas, ya están bien escurridas, ya solamente las voy a dejar enfriar. Ahora vamos con el siguiente paso. Enciendo a fuego medio, coloco un sartén, y le agrego la mantequilla. Ya solamente es esperar a que se derrita un poco, para poder agregarle el pollo. Aquí comienza a separar un poquito el pollo, para poder agregarle el ajo en polvo. Recuerda que aquí las cantidades son al gusto. Y la pimienta. Un poco de sal. Y mezclamos. Ya solamente lo voy a cocinar, hasta que quede bien cocido, pero jugoso. Que no se nos vaya a pasar, para que no nos quede un pollo seco. Y este pollo ha quedado listo, llegó el momento de apagarle. Ya solamente lo dejo enfriar, y vámonos a preparar la crema. Y llegó el momento de preparar nuestra crema. Agregamos la crema ácida, la mayonesa, la mostaza, una pizquita más de sal. Y empiezo a mezclar todos los ingredientes, para que nos quede una mezcla homogénea. Ya terminando de mezclarla, le agrego los vegetales o las verduras. El pollo, que debe de estar completamente frío. Y por último, le agrego los chiles en vinagre. Mezclamos todos los ingredientes. En este punto, te vuelvo a recordar, que los vegetales o las verduras, deben de quedar al dente. Para que a la hora de que estemos mezclando e incorporando todos los ingredientes, estas no se vayan a batir. Dicho esto, esta ensalada ha quedado lista. Y ¡tarán! Vean qué delicia de ensalada. Así es como nos ha quedado. Como pudiste ver en el video, bien sencillita de preparar, y con muy poquitos ingredientes. Esta receta que te acabo de dar, es aproximadamente para dos o tres personas. Dicho esto, vamos a despedirnos, que muero por probarla. Vamos para allá. ¡Tarán! Ha llegado el momento de saborear esta deliciosa ensalada, de pollito con verduras o vegetales, como le llames. Al final de cuentas, es lo mismo, ¿verdad? Pues miren, yo me preparé estas galletitas, que son deliciosas, y le quedan perfectas para este tipo de ensaladas de pollo con verduras o vegetales. Pero también las puedes preparar en hojaldras, pues en algún tipo de torta, con tostadas, o así, como yo, en este tipo de galletitas. Pues llegó el momento de saborearla para todos ustedes, y va para adentro. A su salud. Prepara el pollito, así como lo preparé en el sartén y con mantequilla, le da un sabor riquísimo. Prepáralo y ya verás que no te vas a arrepentir. Va para adentro nuevamente. Ya saben que abajo, en la caja de información, les dejo todos los ingredientes para que la puedan preparar. Así como también te invito a suscribirte. Si no estás suscrito, toca esta campanita, dale me gusta y esa vista completita, completita, con todo y comerciales, para que me puedas seguir apoyando. Así como también te pido tu apoyo para que me ayudes a compartir este tipo de contenido de recetas de cocina de Sonico ni Latina, para seguir creciendo esta bonita comunidad. Y para no hacerles más largo este video, me despido de todos ustedes. Les mando un fuerte, fuerte abrazo. Nos vemos para la próxima con una nueva receta. Bye.